saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones de género linux en esa casa se lo tocó a pie o es en su versión de sector porque digo versión bueno porque hay tres versiones a presión de catalina una ponte rey y una basada en victor así es como luce el sistema en su sistema como tal su luce bastante bien yo lo encontré como que sabemos que es una visión de género linux sí pero que está basada en una interfaz gráfica bastante minimalista y actualmente es muy atractiva por eso es que los sistemas de apple se destaca se destacan porque tienen un nivel de minimalismo muy bueno y simplemente aparecen las configuraciones o las ajustes o mejor dicho las cosas que un usuario promedio va a necesitar en este caso es exactamente lo mismo con un plus de lo que tienen que ver con linux porque sabemos muy bien que linux y el maco es una pues tiene sus propias aplicaciones esa versión del género linux muy bien sabemos que debes deben debemos saber que hay aplicaciones que no están disponibles y queremos por lo general instalarlas por el cmd o mejor dicho la consola como bien lo conocemos pero cuáles son los requisitos de instalar el sistema o para instalar el sistema bueno para instalar el sistema debemos tener dos gigantes eran recomendablemente cuatro un procesador de 64 bits o presa un procesador un poco por así decirlo reciente y también tener 30 gb para este almacenamiento en su disco duro o almacenamiento ssd o muerto sólido pero la interfaz como tal la interfaz es literalmente parecida o simplemente o por así decirlo una copia a la interfaz basado en debía no hemos dicho también ubuntu que quiere decir eso bueno que todos los programas que estén basados en ubuntu o debían o morir de los comandos o cualquier problema que surge en ese sistema lo podemos resolver simplemente buscando ese problema basado en ubuntu porque digo en ubuntu o debía porque es una distribución muy característica y que por lo general es usada por muchos usuarios al tener una gran comunidad detrás por detrás de ella podemos usarla podemos usar esos comandos pero algo que a pesar es que ese sistema trae una tienda de aplicaciones se llama app store pero a esa app store es como que los todos los íconos que ven en el sistema si son directamente promocionales al sistema original de las marchas pero qué pasa con esto bueno la interfaz es parecida al sistema como tal pero el motor y las aplicaciones que están detrás de esto que están basados en linux aparte de esto la personalización es bastante buena sabemos que el sistema está bien personalizado pero que trae que tiene eso como un plus bueno tiene el plus de que las distribuciones linux por lo general se por así decirlo se expresan en una buena caracterización de personalización de que todo se puede personalizar y ese tipo de cosas por ejemplo podemos personalizar las diferentes ventanas que el modo este modo claro oscuro o personalizado o automático al que dio personalizado bueno aquí por ejemplo queremos poner una ventana que esa ventana aparezca en modo oscuro esa ventana va a aparecer en un oscuro pero si queremos otra ventana aparezca en modo claro por así decirlo aparezca en modo claro o que una parezca en modo automático también podemos ponerlo porque eso es lo bueno de este sistema recuerden que le habían dicho que había otra versión que se llama catalina otra monterbay la monterbay también está disponible en el canal e incluso ahí está como instalarlo descargarlo y también el review también de este vídeo habrá como que dice una instalación todo lo que tiene que ver con los vasos para instalarlo también requisitos y cosas que vamos a instalar aparte de eso hay también una lista de la producción de varias distribuciones de género linux otra cosa que me gustó por los temas los temas que trae el sistema y los fondos son bastante buenos porque porque como bien dije están orientados al sistema como tal el sistema base llamado también linux y también el sistema como tal de las marcos al tener esto por ejemplo el mouse el mouse se puede personalizar a un nivel extremo que ningún sistema por así decirlo genérico trae esto lo común que son las personalizaciones a nivel un nivel tan profundo y como que todos los recovectos del sistema estaba unitados una a personalización y otra es que también está orientado al sistema como tal sistema base de las más por otro lado estábamos hablando de lo que es la fluidez del sistema pero no la estabilidad de la estabilidad del sistema está bastante bien porque porque debemos contar con 4 o 2 gigabyte hermano al tener esto tenemos una presencia y un almacenamiento de gran que es bastante considerable para lo que es el consumo de la versión del sistema la versión del sistema como cuenta con por ejemplo con un consumo de 1 a 2 gigabytes de ram lo cual permite que previo si tienes dos o cuatro vas a andar bastante bien pero como puedes reducir el consumo bueno puedes reducir el consumo bajando las animaciones con el punto de que tú te quedas con el sistema porque el sistema está bastante fluido por ejemplo ubuntu junto a mí me gusta pero es un sistema bastante bueno pero no tienes interfaz que es una interfaz que está basada en un sistema minimalista y que simplemente tienen lo que un salió promedio va a necesitar por los de que tiene un sistema open source y que la mayoría de aplicaciones también van a ser open source a que me refiero como open source bueno que las aplicaciones van a tener el código fuente abierto que si quieres modificar agregar cualquier cosa podrás hacerlo bueno si llegase hasta esta parte del vídeo recomiendo que veas las la descripción del vídeo que habrán cómo instalarlo y también diferentes distribuciones de género leno que se parecen principalmente a esto y que tienen una interfaz muy atractiva parecida a ésta también no literalmente a ésta pero si interfaces minimalistas como éstas que sean bastante buenos pero antes de terminar esto también faltaba decir que el sistema como tal trae navegados de navegadores el firebox y también lo que es el sistema o el safari pero que el safari es como que sabemos que es una interfaz es como que la cara pero no tiene un navegador un buscador como tal pero eso está bastante bien todas las animaciones e incluso la barra principal se esconde y se esconde una manera como que tan sutil y como que tan animada que tú no dices que ese sistema eso sí con su remake o mejor dicho una copia por así decirlo porque literalmente lo es gracias por ver el vídeo